Hola, si te gustan los juegos retros te invitamos a que te quedes en este canal y te suscribas al canal y que compartas y comentes y dale like y se evita retro gamers te da la bienvenida comencemos con el video Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu programa Sevita Retro Gamers Bien, chiquillos y chiquillas Ya estamos en septiembre, pasamos a agosto, ¡por fin! Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un gameplay que quizá muchos estuvieron esperando Ya, y se los voy a dedicar a Damián B12 o versión 12, ya, y a Kcuriosos, ya, que son las personas que solicitaron el gameplay para el... Ya, que también, que por cierto se lo voy a dedicar al señor Leo Rey del grupo, desaparecido grupo La Noche, ya, así que... Bueno cabros, ya la cortina musical lo está diciendo, el título también Así que nos vamos a quedar con el juego de Ultimate Mortal Kombat 3 versión PoliStation Ya, así es cabros Bueno, este juego fue desarrollado por Basil, ya, con V Fue desarrollado en... durante el 2020, cuando estábamos en... en pandemia, ya... Ya, así que... bueno... eh... es un juego muy... muy entretenido que... que merece la pena jugarlo, ya... y este juego me lo recomendó... el... el cofre... ya... el canal del cofre... así que le mando un gran saludo también... allá de... de Argentina... y... así que... Bueno, ahí... también voy a dejar el enlace para que lo puedan... lo puedan descargar, ya... así que... Ahí... para que lo puedan jugar en su emulador favorito, cabros, ya... y se preguntarán... ¿Dónde voy a utilizar el juego? En la Wii... así es cabros... en la Wii lo voy a jugar... ya... porque... he probado en otras consolas y... La verdad que se ve mal... o... o no carga bien... ya... así que... por lo menos en esta consola... Lo pude correr como corresponde... ya... así que... bueno... sin más palabras... Vamos a la capturadora porque vamos a comenzar con el gameplay de... Ultimate Mortal Kombat 3... ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Bien muchachos... ya estamos en... la capturadora... y es el momento de encender... la Nintendo Wii... ¡Atención, atención! Ya... esperamos un cachito... Se me olvida que... Tengo que poner el... Tengo que poner el... Esta cuestión adelante... ¿Ya? Pero bueno... Ahí sí... En esta ocasión vamos al... Hombre Channel... Ya... Llegados... Entonces... Nos vamos al... FS Ultra... Le doy en... Botón A... Izquierda... Botón A... Y ahí... Va a empezar a cargar... Ya cabros... Con ustedes... Acá está el juego... Señores miren... Ahí está el emulador... Así que... Entremos nomás... Ahí estamos cabros... Ya... Ahora el J.T. Vine... Horizontal... Ya... Aquí le doy... Start... Pero... Para ser transparente chiquillo... No vamos con el nivel más fácil... Ya... Eh... Voy a coger un personaje acá... Eh... Ya... Yo voy a jugar con... Jax... Jax... ¡Eso! Aquí estoy luchando... Les digo el tiro... Con Kitana... ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo están por cabros? Ya, ahora con Scorpion. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno comenten también Como conocieron este juego Bueno yo lo conocí como dije delante Por el cofre Entonces No dije No dudé en descargarlo Oye en todo caso el Nintendo como que o sea la Wii como que de verdad emula un auténtico Polistation Porque no sé si notaron la pifia Pero es raro Es muy raro que Que pasaran estas cosas Porque no sé si ustedes se acuerdan En el En el capítulo que estuve con Gualdemar No sé si ustedes se acuerdan Que ¿Cuánto se llama esto? No sé si se acuerdan Que el trípode Como que se Como que bajó Bajó Le pegó al teclado del computador Y como que Ahí se empezó a pifiar Porque ni siquiera Tocó la consola Nada Bueno Esto cualquiera Le voy a pasar chiquillo Mira 10 FIRE LOS 4 4 5 2 3 45 5 6 6 7 6 Gracias por ver el video. ¡Ah! Le pasé. ¡Win! Ya. Vamos a ver con quién seguimos. ¡Con Scorpion! ¡Oh! ¡Gracias. ¡Wiii! Bueno chiquillos les recuerdo que tenemos las redes sociales Que se lo voy a dejar en la descripción de este video Tenemos nuestro... Nuestro canal de... De WhatsApp Tenemos... El... Grupo de Telegram Que no se porque... Porque me están eliminando los mensajes Así que... Creo que me veré la penosa necesidad de eliminar el grupo Ya No... 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 Recuerden chiquillos Tenemos el grupo de Whatsapp Tenemos el grupo de Facebook Y además chiquillos En nuestro canal de Instagram Perdón, nuestra cuenta de Instagram Se están publicando Los capítulos De Cevita Retro Gamers Ya Por si lo quieres ver Ya Ayer subí el capítulo de la Mini Retro FC Y hoy día quizás suba el de Yoshi Juego que estoy vendiendo En todo caso chiquillos Porque nuestra meta Cabro Es tener la Gamecube Con su respectivo Game Boy Player Ahora si quieres hacer tu aporte Retro Gamer Su aporte monetario Aunque no es obligatorio Lo puedes hacer Bueno al menos no se pegó pero Pero bueno Nos venció Reptile Ya una más cabro Ya sigamos con Jax Ya sigamos con Jax Chiquillos, mañana tendremos otro capítulo de Cevita Retro Gamer Ya, siga, así es, ya tendremos a una invitada Hoy jugaremos con Sonia Así es, y también le aprovecho de dejar la invitación para un nuevo capítulo de La Nostalgia y el Recuerdo es vivir Ya, así que no se lo pueden perder cabros Ya, así es, ya tendremos a una invitación para un nuevo capítulo de La Nostalgia y el Recuerdo es vivir Me acuerden chiquillos que la próxima semana Chile juega con Uruguay Ya Por lo tanto yo digo que Chile gana 3 a 2 Ahora junto a Rain Ya, así es, ya tendremos a la invitación para un nuevo capítulo de La Nostalgia y el Recuerdo es vivir Y como Chile va a jugar el 12 de septiembre con Colombia Ya, este viernes 8 se viene el desafío Chile-Colombia por el canal de YouTube Y mientras que en el Instagram el Chile-Uruguay de la primera temporada Ya, para que dejen su apuesta en los comentarios Donde quieran también Total ya Ya tengo apostadores Oye, esta peluda la cosa Oye, esta peluda la cosa, eh Oye, esta peluda la cosa, eh ¿Qué? ¿Con quién nos toca? Con... Con... Stryker ¡Gracias! 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 ¡Oh, que se puede cabrón! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amiguitos. Y después de esta terrible derrota. Bueno. Quiero saludar a las personas que me comentaron el gameplay de Super Mario Bros. la versión de Wii. Y esto sería al Bigote 8x800. a Jonathan Gómez. a Jonathan Gómez. Mundocon. al último. Calas. Calas. Calas Niken. ehm. Álvaro Igería. Marcos Luna. a Calditos Valenzuela. a Valdemar España. a Valdemar España. ehm. a Pablo Morales. Picaba Gamer. Vicente Roja. ahí con. con su bolola. María Florencia. ¿Ya? Así que le dejo un. un gran saludo a los. a todos y a todas. ya en general para los. 732. suscriptores. que. se han unido al. al canal. ¿Ya? Así que. bueno. quiero agradecer. la. la sintonía. le recuerdo que. mañana. tendremos. un nuevo capítulo. de la nostalgia. y el recuerdo. es vivir. y también un capítulo especial. de Sevita. retro gamer. ¿Ya? ahí junto. a una invitada. ¿Ya? así que. quiero desearles. que tengan. un excelente día. excelente tarde. excelente noche. o excelente madrugada. según. a la hora que estés viendo. el. video cabros. ¿Ya? ahora sí que sí. nos vemos la próxima semana. adiós. y esto fue. Sevita. retro gamers. i agradeceras. instagram. vi